¿Cómo están toda mi gente chévere de N? Yo aquí, Seipe, del Team N para reportarles, bueno, quisiera más que reportarles un pequeño comentario que muchos me han hecho, para los que no lo saben yo soy el encargado de todo lo que es streaming y y bueno, videos en general, todo lo que es audiovisual de Team N y bueno, muchos me han estado preguntando últimamente por qué es que he pasado a YouTube Gaming no sé si es que no se los he sabido explicar bien no sé si realmente yo estoy sesgado, así es que vamos a hacer una pequeña comparación sobre ¿Cómo se llama? sobre, bueno, vamos a ver YouTube Gaming contra otros, otras herramientas bueno, perdón, YouTube Gaming contra Twitch específicamente un segundito, quiero estar buscando aquí, aquí está no tenía instalado el Starboard vamos a si bien, tengo que configurarlo denme un segundito, vamos aquí a agregar lo que es el Starboard, bueno, vamos a ir viendo ya tengo abiertas las dos páginas ahí en el fondo van a ir viendo mi mouse ¿dónde está? ¿dónde está Other? sí, acá está el Starboard denme un segundito aquí tengo el Starboard vamos a hacerlo lo más neutral posible y ya evidentemente no va a ser Terran versus versus Protoss vamos a eliminar aquí vamos a hacer YouTube Gaming versus Twitch y Twitch es de color morado un segundito Twitch Twitch es de color moradito YouTube Gaming sigue rojo bien y vamos a ir comparando más o menos lo que tiene cada uno así es que bueno aquí ya vamos a empezar con lo que es YouTube Gaming vamos a ir adelante y analizamos lo que es presentación inicial si se dan cuenta aquí tengo Wi-Fi Battles número uno de hecho estos los quiero abrir para más tarde bien pueden ver aquí cómo tienen los canales en directo algo similar a lo que es Twitch tienen los canales más populares denme un segundito esto lo voy a poner para ver más tarde ahora sí bien pueden ver aquí la parte en directo que es muy similar a lo que es Twitch te pone los canales presentados pero la diferencia está en que esto es generalmente en base a lo que tú has visto yo he visto Slidero yo he visto temas de Amiibo Super Mario Maker entonces siento yo que desde este punto de vista inicial es una presentación más personalizada veamos lo que es si se dan cuenta es simplemente no hay sonido no sé si es que están llegando a escuchar o no en cambio si iniciamos Twitch Twitch nos dice que debemos ver no están aquí mis canales no están aquí mis juegos si estoy con mi usuario como pueden ver aquí arriba y automáticamente empieza el sonido aquí ya empezó el stream estás en la página inicial y ya empezó el stream entonces la página digamos en el formato PC no está personalizado a tus gustos lo mismo ocurre en el formato de celulares de hecho YouTube Gaming está más acomodado a formatos celulares de lo que está Twitch si vamos a silenciarlo ok si vemos aquí en la parte de abajo YouTube Gaming tiene algo de así de arranque que no tiene Twitch que es el video on demand esas son todas las cosas que yo estaba viendo fail de Twitch he estado viendo algunos Clash Royale entonces este voice on demand hace que YouTube Gaming tenga dos cosas a la vez tienes video on demand y tienes los streaming entonces ya de por sí me van a disculpar pero siento que YouTube Gaming se lleva el primer punto un segundito se lo voy a dar listo YouTube Gaming se lleva el primer punto seguimos analizando ok vámonos no pero es que es solamente la página inicial ok vámonos a en directo en directo en ambos explorar vendría a ser en el caso de Twitch entonces en directo me enseña los juegos principales si yo bajo aquí un poco igual me enseña los canales principales esto se asemejaría a lo que es la página inicial de Twitch pero no es la página principal justamente yo he tenido que hacerla en directo y me va a enseñar alguno de los streams más conocidos si yo me voy a juegos que en este caso vendría a ser digamos juegos aquí igualito que Twitch Twitch me enseña todos los juegos y me la ordena en digamos en popularidad de personas viendo cada uno de los canales si yo me voy a juegos me ordena por mis canales digamos que ya Twitch lo tiene también perdón no en canales sino en siguiendo entonces ahí si me lo ordena igualito a los juegos que yo subí entonces tiene aquí los los canales que estoy siguiendo anfitriones en directo los juegos en directo igual que yo he seguido no son tantos como los tengo acá bueno se asemeja otra vez tenemos una diferencia crucial aquí yo tengo los canales que estoy siguiendo y Twitch solamente tiene en directo me damos aquí yo tengo en directo y video on demand siempre uno de la mano del otro es decir YouTube tiene esa interacción ya les di el punto por tenerlo integrado así que no me parece darles el punto de nuevo así que digamos que simplemente estoy reforzando el punto anterior si ahora me movemos bien a canales que en este caso está aquí todo en uno solo no es más aquí no tengo canales o si si ya aquí canales bien tengo canales anfitriones nosotros les ofrecemos de anfitrión y canales pero bueno entonces tengo bueno esto fue porque es de IGN a pesar que no corresponde pero bien en general tengo información de los canales ¿por qué? porque IGN aquí me enseña todo entonces me enseña de juegos de IGN todos los canales que estoy siguiendo vamos a ver aquí en videos aquí en videos hay algunos videos pequeños pero es algo que el streamer ha tenido que tomarse el trabajo y Twitch no lo graba evidentemente por mucho tiempo por el video on demand en este caso si le voy a dar un punto ya que considero que es un tema adicional dice aquí listo my youtube gaming 2 bien vamos ahora a temas un poco más de fondo algunos dirán no pero gaming youtube gaming no existe en mi país perfecto pero si yo le quito a youtube le quito simplemente youtube le quito el gaming puedo encontrar de todas maneras mis canales indirectos si yo me voy a a mis suscripciones no recuerdo si es que había algún canal indirecto pero por ejemplo yo aquí tengo todo lo que acabo de tener al otro lado vamos a ver alguien que esté jugando en este momento ingres no ingres no a ver algunos de los juegos que la gente estaba jugando alguno de mis en directo en directo no si en directo está bien a ver el canal más grand theft auto 5 no es grand theft auto 5 alguien está jugando minecraft jugando en el snapshot youtubers 2 está en directo entonces vámonos a youtube puntualmente no sé si es que youtube así con live y si aquí yo también puedo encontrar algo muy similar a lo que estaba viendo ven incluso aquí está este mismo partido que estaba al otro lado entonces en uno solo yo puedo encontrar todo ese es uno de los temas principales para mi de youtube gaming ven y aquí lo veo en directo entonces yo estoy buscando algo de específicamente minecraft además de los videos puedo encontrarlo vamos a ver qué pasa si yo por ejemplo busco aquí minecraft no minecraft bueno jugando no sé a bgc 2016 vamos a ver qué también funciona el el motor de búsqueda de twitch miren el motor de búsqueda de twitch me da canales me da algunos de estos me da videos entonces sí youtube gaming ya perdón twitch ya tiene un sistema mejor de búsqueda no es tan bonito como este si se dan cuenta pero digamos que no le voy a dar el punto por completo a youtube gaming así que vamos nuevamente a gaming voy a enseñarle una de las razones principales que me convenció a mí si yo estoy por ejemplo viendo algo en directo cualquier canal en directo este de acá me llamaron tuve que ir al baño cualquier cosa pausa me voy al baño regreso y qué pasó hace no sé 10 minutos puedo regresar 10 minutos y me voy a ir en directo pausa continúa youtube gaming twitch no tiene esto si yo me voy a un video x digamos a este que es tv dota que es el que está en este momento la puedo pausar esa pausa lo único que hace es que deje de streamear en este momento porque si yo pongo play no tengo lo que es el dvr tengo el volumen nada más puedo bajar la calidad puedo ponerlo en pantalla completa no hay la opción de regresar lo que te perdiste en twitch te lo perdiste youtube gaming tiene eso a su favor ahora algo que si es verdad en lo que si resalta twitch es algo que se debe admitir aquí tenemos el chat de youtube gaming si se dan cuenta la gente puede opinar puede comentar pero digamos que no tiene lo que ya es conocido en el caso de de twitch los emotes particulares si entramos en este momento a esta misma transmisión vamos a ver aquí bastante vamos a ver con el himno ven aquí están ya tenemos el swift rage estos son imágenes similares tienen future map tienen imágenes particulares de twitch twitch se ha especializado en lo que es comunidad online eso hay que admitirlo no se le puede quitar entonces vamos a darle ese punto a twitch se lo merece sin embargo algo que si ocurre en en digamos yo me quedo por aquí estoy leyendo a mí saludos a Ecuador salud en pweón aquí me manda abajo vamos a ver qué ocurre si es que yo no bueno me manda igual abajo digamos que youtube twitch si sabía que había arreglado eso que ya no 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 si lo arreglado vamos a ver si ya lo arreglado si yo estoy aquí viendo arriba un comentario y entran nuevos comentarios en twitch lo que solía ocurrir es que los comentarios se perdían ahora vemos que ya se queda vamos a hacer una pequeña prueba hola mundo y mi mensaje entra abajo sin afectar donde estoy así es que si funciona veamos aquí ah voy a tirar el sonido no voy a tirar el sonido vamos a poner oh bueno si tiene algunos emoticones particulares no muchos básicamente son emoticones justamente los emojis a ver vamos a poner algo una florcita si en este caso si me lleva aquí el mensaje que acaba de poner vamos a darle ese punto a twitch el chat ha mejorado y cuando uno pone enter no te manda así es que ok punto para twitch les di el punto del si no me creo que le doy el punto del dvr así es que vamos a dejarlo ahí ahora lo que la queja el tema que muchos tienen no que lo que pasa es que twitch tiene mucho más gente ok vamos a ver si es verdad todo esto vamos a ver el juego más popular de youtube gaming con el juego más popular de twitch si es que está vamos a explorar juego más popular no vamos a ver en directo juegos si aquí estamos en juegos league of legends es en este momento el más popular mientras que aquí el más popular es call of duty de lo que estoy viendo por aquí pareciera ser que lo que es consolas tradicionalmente se ha venido a youtube gaming ¿por qué? porque justamente cuando uno busca cosas de consolas normalmente se va a youtube entonces tiene sentido que todo esté en youtube gaming mientras que aquí vemos como es principalmente pc tenemos call of duty así es que vamos a un call of duty y call of duty black shop 3 black shop 3 youtube gaming tiene en el canal de más vistas 897 espectadores para este 13 2 2 1 5 38 entonces el que más están viendo ahorita es 869 mucho superior a los 120 no pero es que este es solo un canal ok todos los canales en español bueno esos son todos los que están jugando ah es que está en español vamos a cambiarlo a inglés eso podría estar afectando solo me están haciendo canales en español entonces ok pongo los canales en inglés no me cambió a inglés pongo para que pongo para que me ponga esto en inglés canales en español jejeje jejeje ok bueno lamentablemente en ese sentido por así decirlo twitch me está reconociendo solo como bueno que vengo de perú y me están enseñando solo los canales en español o sea que yo lo tengo configurado a ver en inglés entonces solo me están enseñando canales en español pero yo te tengo no te he dicho que yo se habla en inglés o no te he dicho que se habla en inglés mene borra el chat demme un segundito ah mi perfil debería ser no aquí no salen mis idiomas interesante un punto negativo para twitch que solo me enseña canales en español lo cual me impide encontrar nuevos canales así es que youtube gaming se lleva su puntito entonces vamos a hacer algo más neutral vamos a ver si es que tengo forma de cambiarlo vamos a ver twitch buscar juego como te digo que quiero cambiar a español a inglés perdón ya digamos el juego más popular total warhammer total warhammer vamos a ver si es que solo me enseña ah canales en ah ok canales en directo canales en español listo aquí abajo estaba ok entonces ahora si nos vamos a juegos comparando con el black ops me ponen los canales en español y después me ponen los canales en directo entonces si ahora si tenemos varios de 3000 espectadores entonces si efectivamente hay más gente en twitch en este momento viendo este juego particular que es el juego más visto en youtube gaming pero hay que ser honestos youtube gaming tiene menos tiempo en el mercado desconocido por menos pero twitch se lo lleva de todas maneras básicamente como se dan cuenta los beneficios que yo le he encontrado es que youtube gaming es el conglomerado de todo te pone ahí tienen los videos on demand tienenlos en directo buscando uno puedes encontrar el otro twitch no es conocido por su video on demand de hecho son pequeños fragmentos los que se tienden a guardar hay algunos que guardan su stream completo pero ya no es tanto porque no tienes temas como por ejemplo yo me meto a este de acá que está jugando y me meto a este de acá el top y top ok yo aquí tengo esto que Twitch no tiene descripción puedo mirar este otro me manda su social todo lo tengo como información adicional a este video en este caso todo esto es información del canal no hay información de este video si nos metemos de repente como hicimos la pasada en un VGC 2016 como hice la última vez algún ok esto es un video con descripción porque vi abajo que tenía descripción vamos a darle pausa de nuevo tiene pausa bueno esto va cargando como les decía puedes aquí poner toda la información de este video de tu transmisión para que la gente lo pueda encontrar se pueda unir pueda hacer cualquier cosa en el otro lado tienes que editar la información de tu canal si es que puedes hacerlo pero tienes que editar la información de tu canal entonces no puedes por ejemplo como hago yo yo voy a hacer un stream y dejo todo listo para que cuando inicie el stream ya está ahí toda la información del video en Twitch tendría que hacerlo en el canal y no sé qué le pasó a esto vamos a volverlo a hacer entonces en ese sentido YouTube Gaming se lleva un puntito ahora en el aspecto técnico en mi experiencia en lo que he estado haciendo streaming tanto en Twitch como en YouTube Gaming YouTube Gaming tiene además de una interfase más sencilla para transmisiones justamente vamos a entrar al tema de transmisiones desde aquí no puedes hacer mayor cosa no puedes entrar a canales donde está mi acá está acá está mi canal y entro a configuración a panel control ahí está entonces tenemos el panel de control de ambos yo aquí yo puedo dejar un footnote para que cualquiera pueda verlo en Twitch si no me equivoco se muestra el del canal no se muestra a ver vamos a ver Twitch tengo el del canal bueno tengo el chat puedo decir qué cosa estoy haciendo qué juego es pero es los solo aquí el tema del canal no me permite ver específicamente lo que estoy haciendo tendría que de nuevo cambiar toda la información del canal para para que se vea un thumbnail puntualmente entonces son temas más estáticos ven bueno están en directo no encuentro aquí tus editores no vamos a buscar si es que lo tienen no le voy a dar todavía el punto a YouTube Gaming hasta que no lo vea ocultar vista previa la verdad que no sé dónde es que lo han dónde lo han puesto o cómo lo han hecho porque he visto que sí sí sale temas del canal que no es del canal específico por ejemplo este EpsilonCat vamos a ver estadística actividad panel lo que de repente no es en panel vamos a gestor de videos EpsilonCat así sucede su canal tenía ahí un pequeño algo que definitivamente no es lo que vamos a ver en un segundo highlights sí me permites escoger ya sí puedo aquí veo el choose thumbnail pero no he visto dónde hacerlo para una transmisión en directo digamos que ambos lo tienen el tema de descripciones ya le di el punto y bueno ahora sí finalmente entrando a la parte técnica el Twitch te pide mucha más conexión a un tema más estable de lo que te pide YouTube Gaming en el caso de YouTube Gaming bueno no tengo aquí estado de la emisión no no lo tengo aquí tendría que entrar con el canal EN así que lo vamos a dejar para ahí te pone aquí un reporte de qué cosas es lo que ha estado ocurriendo mientras que Twitch no te lo pone Twitch simplemente te dice se cayó y se cayó y nada más te da a veces sugerencias en el panel de control pero más que nada y esto no se va actualizando todo el tiempo tú mismo tienes que hacerlo actualizando para que te diga cuál es la calidad de transmisión este todo el tiempo te lo va diciendo entonces ese es otro punto para YouTube Gaming es más fácil controlarlo a pesar y está como vieron un poco más ordenado y finalmente la realidad de Perú es que el internet no es muy bueno en el caso de YouTube Gaming lo que te pide de conexión por más que baje la calidad se mantiene el stream casi no hay cortes mientras que con Twitch como todo es en vivo y los recursos te los asigna en base de a cuántas personas te han visto cuando estás empezando realmente Twitch no es tu aliado no te va a ayudar como te podría ayudar YouTube ¿por qué? porque YouTube Gaming le manda un aviso a todos así como Twitch que te has conectado pero no te limita los recursos ¿por qué? porque YouTube ya tiene los recursos ya tiene toda la plataforma lista que Twitch está creciendo entonces automáticamente tienes 15 minutos de DVR el poder hacer el playback todo esto cuando tiene más vistas como por ejemplo este que tiene puede ser dos horas hasta cuatro horas entonces realmente YouTube no te limita las cosas que puedes ir haciendo yo puedo escoger la calidad automáticamente no como en Twitch que tengo que transmitir una calidad específica para el público en general que me va a ver porque si transmito 720 se van a caer muchas computadoras y de nuevo si hay un pequeño delay aquí yo puedo regresar a ver qué pasó justo aquí se me cortó el internet y bueno sigo avanzando pero regreso a ver qué pasó en el caso de los celulares vamos a ver si aquí también funciona sí también tengo retroceso 5 segundos y avance 5 segundos justamente por lo que tengo esto en Twitch no hay entonces desde un punto de vista técnico YouTube Gaming termina ganando un puntito más entonces esas son finalmente las razones que me llevaron a mí como encargado de Team N de llevar reportar y tener todo armado en cuanto a streams y todo lo demás a inclinarme por YouTube Gaming yo no les estoy diciendo cámbiense YouTube Gaming les estoy diciendo las razones por las cuales yo me cambié los beneficios que yo encontré para poder cambiarme si ustedes quieren mantenerse en Twitch yo no los voy a obligar no los voy a mirar feo es su decisión personalmente me acomoda mucho más YouTube Gaming por las razones que les he explicado a pesar de que sí como se dan cuenta no he sido totalmente sesgado a YouTube Gaming le he dado los puntos a Twitch que merece pero para mí para la realidad de Perú creo que YouTube Gaming es algo que se acomoda más así que bueno muchachos muchas gracias por haberme escuchado espero no haberlos aburrido y nada nos vemos en un próximo video recuerden que el día sábado vamos a estar en Santanita va a haber el torneo grande de Mili va a haber un torneo grande de Mili más bien dicho nosotros también vamos a estar presentes con los Wii U para diversión alternativa aquellos que no consiguen entrar al Tech Festival o no tengan ganas de ir vamos a tener de todas maneras Mario Kart de todas maneras Smash 4 vamos a estar llevando Pikmin Nintendo Land otros juegos que podrían gustarle a ver si es que de repente se animan en la tienda recuerden que tenemos Pikmin 3 ya están 99 soles y bueno nada ahora si eso ha sido todo muchachos muchísimas gracias nos vemos en un próximo video recuerden que soy Seipe parte del Team N el juego acaba de empezar con la tienda con la tienda